Hola que tal mi gente, le hablo Lucianel entregándole un mensaje en especial a los que siguen mi ministerio musical diciéndoles que tengo la esperanza de llegar a la meta y de mirar a los ojos a los que me dijeron tu no puedes y yo tengo la certeza de que si lo lograré porque Dios utilizó a su siervo para decirme que yo alcanzaré grandes victorias y que seré usado grandemente en sus manos pero depende de mi, del esfuerzo que yo entregue para la obra de Dios y decirles también que lo que tenemos es por gracia y debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y que también debemos agradecerle a Dios por todo lo que tenemos porque el viene pronto a buscar un pueblo redimido, humillado, arrepentido de corazón y decirles también que yo me engue, para que el crezca en mi Gente, le hablo Lucianel deseándole muchas bendiciones a los que están viendo este video y también a los que nos escuchan siempre, aprovechando este momento para hablarles acerca de un tema muy importante que es la actitud que debe tener un cristiano frente a los demás, a los inconversos y también a los mismos hermanos en Cristo y esa es una postura, una posición de servidor, una actitud de servicio porque así lo demanda Dios en su palabra y Jesús nos da ejemplo de que si nosotros queremos ser los primeros, debemos ser los primeros en servir con humildad, con amor con los valores que Él nos dejó establecidos en su palabra levantando a los demás, dándole ánimo a seguir, no pisoteándolos, ni humillándolos, ni juzgándolos porque sabemos que con la misma vara que medimos, seremos medidos el juicio le pertenece a Dios y que solamente nos acarrea condenación si nosotros nos ponemos en lugar de juez y decirles también que este tiempo más que nunca debemos apoyarnos entre todos como hermanos en la unión, en la oración, mediante cadenas de oración con hermanos, campañas y cultos orando a favor de las personas que conocen de Dios y que el diablo está luchando enormemente porque yo he visto que el diablo se ha levantado con furia porque sabe que le queda poco tiempo y que Cristo viene pronto a buscarle a su iglesia y no debemos nunca dejar de pregonar y nunca avergonzarnos del evangelio de la palabra de Dios, que es fiel y verdadera y bueno, muchas veces nosotros nos olvidamos que somos servidores y esa es la actitud que debemos tener siempre como cristianos pero aquí está el Señor para ayudarnos y para darnos otra oportunidad nuevamente con su misericordia, con su amor, con su gracia y poder decirle al mundo que hay una esperanza en Cristo Jesús que su tonela de salvación, esperanza y vida eterna y en el nombre de Jesús todas las cosas que nosotros vemos imposibles pueden ser posibles con su poder, con su gracia, en un solo momento en el momento en que una persona decide servir a Dios el infierno se levanta, las puertas del cielo se abren a ti se abren hasta límites inimaginados se abren puertas de bendición, de restauración de tu hogar, de tu familia de todo lo que quieres emprender, de todo lo que estás haciendo de tu trabajo, de los cercanos, de toda la gente que te rodea pasan grandes cosas, pasan grandes prodigios y milagros y también poder de Dios, visible de tu interior porque cuando respiras es una bendición cuando puedes hablar, cuando puedes cantar estás siendo utilizado, manejado por Dios porque nadie puede escaparse de Dios por más que quiera, por más que intente Él está ahí, ya sea en la luz o en la oscuridad Él está aquí porque Él es vida Él está aquí porque yo tengo un soplo de vida y Él está en ti como en todos, Él es la vida Jesús, su Hijo, el que murió por salvarnos por librarnos de todos nuestros pecados y es así como descendió como murió como un cordero sacrificado inmolado en la cruz del Calvario así, de esa misma forma Él quiere ver un sacrificio, pero no corporal con azotes y nada de eso pero sí nos pide esfuerzos más valentía, valor y Él nos promete que nos va a ayudar pero quiere ver nuestra actitud que dependa de nosotros la voluntad de servirle lo que depende de Él nuestra garantía de lo que en su propósito nos tiene gracias te doy Señor por este momento que nos das para compartir y otro video más que espero que lo bendigas que llegue a muchas vidas que vean también los resultados hola mi gente nuevamente Lucianel les habla y hoy he venido a decirles que no deje que el enemigo te robe las bendiciones muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta cuando el enemigo está encima ahí atacándonos listo para robarnos aquello que el Señor nos ha entregado es triste ver cuando ya es muy tarde cuando ya no hay nada que hacer cuando se ve todo oscuro pero nosotros como estamos en Dios tenemos la garantía del Espíritu Santo que nos advierte y también si fallamos nos levanta esa es la gran garantía que nos da nuestro Señor Jesús hablarles a través de este mensaje algo importante que es la confianza la confianza en Dios porque si nosotros confiamos plenamente en Dios depositamos todas nuestras cargas en Él en sus manos porque Él va a estar ahí con nosotros Él lo prometió en su palabra desde el momento en que vino a la tierra Él se hizo cargo de la humanidad y que gran bendición es algo impagable algo tan maravilloso el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesús y por siempre debemos estar agradecidos por eso yo siempre que voy cualquier lugar cualquier canción que escriba o lo que sea que haga para Dios yo siempre recalco el sacrificio de la cruz y algo que no es de mí que se me haya pegado sacrificio ponerlo en cada cosa que haga para Dios solamente desciende baja y siento de hacerlo así porque verdaderamente muchas veces se ve como algo que no tuviera mucho valor muchas veces lo vemos así como algo sin importancia pero sin el sacrificio de la cruz no habría nada estaríamos perdidos estaría mucha gente en el infierno pero gracias a lo que hizo Jesús por nosotros nosotros podemos estar confiados tener esa confianza en Él y eso es lo que debemos hacer para que el enemigo no nos robe las bendiciones debemos tener un corazón constrito y humillado ante los pies de Dios como siempre nos habla en su palabra y para que el enemigo no tome ventaja sobre nuestras vidas estar atentos vigilando perseverando en el camino si este medio está hecho para perder el tiempo nosotros démosle un vuelco en vez de pasar horas y horas metido así en el vicio podemos usarlo para cosas buenas para dar un mensaje una palabra y eso es lo que yo trato de hacer y también lo comparto no solamente aquí en Facebook sino en Youtube y las redes que sea posible y es de grata bendición porque aunque sea una persona una persona este trabajo vale y es maravilloso maravilloso para la cultura de Dios y que Dios bendiga que Dios bendiga esto que ha nacido del corazón de Dios y no del hombre porque esto llegó a mis manos y he aprovechado esta oportunidad y bueno me ha tocado el mensaje estuve pensando todo el día y durante la semana en publicar este nuevo mensaje que para muchos puede ser una locura o puede ser algo así como sencillo pero es necesario es necesario escuchar una palabra de Dios algo que venga de parte del Señor la confianza es nuestro Dios la confianza que nos robe el enemigo aquellas bendiciones que tanto nosotros anhelamos les vamos a dar un ejemplo una persona desea tener a su esposo de vuelta o desea tener una casa y llega un momento y la confianza se va porque ve los problemas las dificultades que no hay dinero que parece imposible que hay demasiadas dudas empieza a recordar todo lo malo todo lo que pasó el diablo empieza a maquinar en la mente luego de eso la persona termina derrotada psicológicamente y al final físicamente se queda estancado ahí en un rincón con depresión con el diablo ahí al lado hablándole en su oído listo como se dice para un ataque final pero Dios tenga misericordia y nos dé aquella sabiduría para poder enmendar reconocer los errores y aquellas personas que se encuentran en esa situación decirle que hay salida a Jesús porque Él no vino a la tierra por dulce ni por chocolate ni para entregar dinero a una tal fundación no vino a perder el tiempo Él vino por nosotros que somos faltos pecadores Él no fue allá de los ricos no fue allá a insultar a los que estaban mal con Dios a aquellas personas que según ellos cumplían la ley de Dios pero sus corazones estaban podridos muchos fariseos mucha gente de impuestos y todo eso Él no vino aquí para para juzgar y aún así Él vino por nosotros por todo ya sea bueno y malo ya sea chicos grandes Él vino por nosotros con una misión especial de salvar nuestras vidas y hasta el día de hoy su gracia permanece y aunque se habla de fin del mundo se han hablado de muchas cosas de que queman Cristo bueno en particular a Él no le interesa que le quemen sus estatuas que según fueron esas para Él porque los Cristo son estatuas y que habla la Biblia sobre las estatuas no debemos inclinarnos a ellas y que está prohibido según la Biblia nosotros no podemos hacer esas cosas está a la vista de la palabra como algo malo como algo de idolatría y según la visión evangélica que quemen las estatuas de los santos y todo eso no afecta en nada porque a Dios se le alaba se le adora libremente se le busca en oración doblando las rodillas postrándonos ante Él porque Él quiere ver de nosotros algo que no sea de vista a Él le gustan las cosas sobrenaturales con la mente puesta en Dios en lo espiritual porque lo carnal es muy fácil es muy fácil porque si uno ve las cosas obviamente después la va a creer pero lo que dice Él cree para luego ver y eso son los grandes misterios de Dios y lo que nos deja enseñanza en su palabra a través de parábolas y advirtiéndonos y aconsejándonos exhortándonos cada día cada momento cada hora y le doy gracias a Dios por tenerme aquí en vida en pie de guerra soportando lucha pruebas momentos difíciles momentos alegres estamos aquí gracias a Dios y seguiremos hasta que el Señor venga y que nos encuentre limpio amén lo encuentre sin arrugas sin manchas libre de pecados y bajo su santa gracia su manto poderoso de gloria el Señor Jesucristo viene y Cristo viene para la gloria de Dios hasta aquí ha llegado esta grande misión de hoy Dios les bendiga hermano mi gente Lucianel el escritor urbano hoy vengo a entregar una palabra un mensaje que se me ocurrió cuando me iba a dormir estaba pensando sobre esto y creo que es bueno decirlo así abiertamente sobre el llamado bien sabemos que cuando una persona conoce sabe algo sobre las cosas de Dios de pronto ignora hace oídos sordos y yo entiendo que es difícil para una persona que lleva una vida fácil o una vida cómoda para la carne muy difícil dejar todas aquellas cosas que realmente pensándolo fríamente nos hacen daño pero es muy difícil ese proceso y yo entiendo a esas personas que hacen oídos sordos o esquivan pero bien sabemos dentro del corazón que en algún momento esa persona tiene que llegar tiene que llegar a los caminos de Dios y tiene que alcanzar salvación y cuando esté en ese momento recién ahí se va a dar cuenta de todo el tiempo que perdió todo el tiempo que perdió en el mundo las cosas vanas los placeres de la carne que para nada proveece y bueno las tentaciones siempre van a existir y lo que quería dejar en el mensaje es que el llamado está el llamado a buscar de Dios está en algún momento de tu vida en algún momento siempre va a haber una persona que se acerque a ti y te diga Dios te bendiga te vengo a entregar una palabrita porque sentí un toque de Dios para hablarte te veo así que estás mal que estás con depresión te veo como ha problemado ha congojado déjame ayudarte te hago una invitación a mi iglesia y ahí comienza la historia y ahí hay como un cambio y muchas veces se retiene ese cambio porque la persona tiene miedo tiene miedo a cambiar por su familia por sus amigos y prefiere dejar a un lado esa invitación esa oportunidad tan grande y bueno el llamado si no es a la buena luego será un segundo llamado un tercero que al final puede ser hasta con dolor y eso es lo que tenemos que evitar porque sabemos que en estos tiempos está quedando el mundo destrozado por la obra por la cizaña que ha matido el maligno y hay mucha fuerza negativa en el ambiente se vive diariamente en diferentes lugares del mundo cosas malas están pasando que vienen pasando desde siglos atrás y lo que quería decir es que ese llamado siempre te perseguirá hasta el último día de tu vida y qué mejor que comenzar desde ya a realizar ese llamado que el Señor en algún momento de nuestra vida nos hizo y es bueno reconocer los errores reconocer que somos pecadores Dios es misericordioso y Él nos da siempre y cada día una segunda oportunidad para inventar nuestros errores corregirnos ser mejores personas cada día y bendecir a los demás con lo que nosotros hacemos tener buenos actos demostrar lo que somos lo que el Señor ha hecho de nosotros demostrar nuestros talentos nuestro esfuerzo cada día y ser de bendición y de alegría para todos los que nos rodean y bueno esto ha sido mi mensaje el llamado y espero que en sus corazones y en su mente esté para siempre Amén lo que hacemos nosotros es más que música es ministrar a la alma y que mejor por este medio hacerlo como todo ministro que quiere alcanzar el reino y quiere alcanzar el máximo de la vida y para mí es un grato privilegio poder compartirle cada semana muchas veces seguidamente mi material mi información y darle algún tipo de recomendación algún consejo alguna ayudita yo estoy aquí estoy aquí para todos ustedes 24-7 estamos en la obra y esto es por fe por gracia y por amor por mucho amor y siempre manteniendo la humildad y la certeza de que dará buen fruto y que aquella semilla quedará en aquellos corazones y la gracia la pone Dios nosotros somos instrumentos por gracia por misericordia cada día nosotros debemos agradecer a cada momento por el aire que respiramos se viene el tiempo malo cada día la cosa está más fea y a mí en particular me preocupa y yo quiero que reciban este mensaje a conciencia y verdaderamente se pongan a cuenta con Dios así que el título le pondré ponte a cuenta hermano ponte a cuenta hermano mío para que no te pilles desprevenido el momento glorioso cuando suenen las trompetas y haya un llanto un lloro un crujir de dientes porque sabemos que si alguien de los que está a nuestro alrededor se queda va a saber lo que le espera y es lamentable de ahí viene un tema del libro Apocalipsis y es fundamental que nosotros tengamos el conocimiento y que lo entreguemos a los que lo necesitan como se dice en otras palabras hacer discípulos así que hermano mío yo te invito a que arregles tu vida todo aquello que al Señor nos agrada todo aquello que te está haciendo mal mal en tu cerebro mal en tu sentimiento mal en tu vida espiritual así que hazte un chequeo médico espiritual a tu vida para que logres esa sanidad interior en tu corazón que el Espíritu Santo que es nuestro consolador se derrame y te ayude a entender muchas cosas para que te ayude a enmendar tu camino para que puedas ser un hombre bendecido y no tanto económicamente sino espiritualmente y también bendecir a los demás con lo que tú haces eso es lo más importante que seas de gran aporte y gran ayuda yo vengo haciendo música desde el año dos mil días solamente que no podía conseguir un estudio y desde ese momento he trabajado escribiendo escribiendo música escribiendo haciendo muchos temas y ya habrá una oportunidad donde yo pueda contar mi experiencia mi testimonio y lo que es verdaderamente el esfuerzo porque eso en algún momento se te viene en tus manos una especie de apago y eso te da como una satisfacción y solamente uno le agradece a Dios por todo lo que Él hace con nosotros ¿Qué tal mi gente? comienzo con decirles que cada uno de ustedes tiene algo que lograr en este mundo un sueño que es un deseo muchas veces vemos lejos ese sueño y nos limitamos a pensar que podemos alcanzarlo todos tenemos algo que hacer y vivir para sentirnos aliviados y completos realizados y satisfechos en este mundo la puerta está abierta cada paso que ves debe ser cautelosamente el mundo está viendo cada acción cada movimiento no te rindas para qué rendirse cuando la meta lo que buscas eso tan anhelado está tan cerca y no esperes lo que puedes alcanzar desde ya esto más que un consejo de aliento una palabra es algo a conciencia nuestra vida nuestro tiempo debemos ocuparlo en cosas que contribuyan a nuestro ser porque más fácil es hablar y lamentarse que actuar y atravesar límites nunca es tarde para alcanzar eso que tu mente sueña cada noche la esperanza está en los humanos tal como el amor y la fe la demora vale la pena la paciencia es un valor una virtud que conlleva a esperar pero atento a lo que viene por ahí los ojos bien abiertos tu tiempo está cerca aún queda mucho por hacer y por vivir deja que fluya que fluya déjate llevar lo malo rebota y deja que fluya el tiempo y deja tu vida en las manos de Dios y que él se encargue de hacer tus sueños realidad bienvenidos familia estamos aquí presentando unos versos que escribí para ustedes y espero que les guste de todo corazón un capítulo culmina y otro empieza la ventana que trae la luz a tu cuarto como una idea que ilumina el cerebro cuando está desierto no para guardarlo sino para manifestarlo caer de cobardes hablar y enfrentar la realidad sin miedo a decir las verdades arrojar el coraje fluir las ideas exponer aquello que tu mente inquieta cada día por las noches rondando así pensando y sin perder un segundo más destapar la olla presión despojarnos de aquello que no nos deja ser libres dejar salir también los frutos del talento lo mejor que tengamos guardado demostrar con ellos dando hasta la última gota grandes verdades grandes frases grandes canciones exposiciones libertad de expresión viviendo bajo una calamidad un mundo lleno de rencores y temores a la vez esto es lo que vengo a entregar como emisor del evangelio luces las tinieblas lo mejor para ustedes así mismo como dios quiere lo mejor para ti y lo mejor de ti y de mi feliz noche familia dios lo guarde y les bendiga oh madre mía yo sigo escuchado el propósito cada uno de nosotros sabe que en el momento en que una persona se entrega por completo a ese propósito que un día recibió de las manos de dios por medio de un siervo ese propósito queda anclado queda ajustado en nuestro corazón en nuestro interior en nuestro ser y por lo mismo tenemos una responsabilidad muy grande ya sea estemos lejos de la iglesia estemos en algún lugar que quizás no tenga nada que ver con las cosas del reino pero ese propósito necesita desarrollarse y cuando las personas impiden ese desarrollo ese fluir de aquel don talento que está dentro de ese propósito que el señor entregó poco a poco empieza a deteriorarse la persona empieza a deteriorarse el sistema espiritual por decirlo así porque al abandonarlo el espíritu entra en una tristeza interna empieza a enfermarse y hay consecuencias graves y difíciles por esta situación no es nada fácil no es algo de juego esto es algo muy serio hay una responsabilidad bajo este propósito que nosotros debemos asumir ya sea tarde o temprano ese propósito ese propósito tendrá su efecto y si lo logramos cumplir pues bien y felicidad pero si nosotros lo dejamos pasar ¿cuánto han escuchado que dicen que el señor mismo lo va a cobrar va a cobrar aquel propósito que nosotros no lo cumplimos o lo retrasamos lo retrasamos nosotros como servidores no queremos que pase eso como creyentes y convertidos no queremos que tengamos que pasar un precio por eso de castigo por no cumplir el propósito entonces eso es lo que me había quedado dando vueltas en la mente y decir que sin él no somos nada todo lo que hacemos es por su misericordia y bueno aquellas personas que se han olvidado aún están a tiempo de poder retomar aquello que han dejado aquel propósito cuando uno lo retrasa él después va a cobrar pero si lo logras hacer ya no estás tan perdido como si no lo hicieras nunca en tu vida entonces hay un plan de Dios hasta el último cuando falla no por él sino por la misma persona viene de otra forma y así te encuentras a una persona por aquí otra por acá y así continúa el efecto una vez recibí un CD que decía el último llamado y pues claro te deja pensar aún hay tiempo para ti y este puede ser tu último llamado tampoco quiero asustarte sino que empieces a reflexionar a pensar las cosas de una perspectiva espiritual y sobrenatural una cosa bien especial algo bien cortito vengo a entregarle un pensamiento que afloró en esta cabecita primeramente decirle sobre el tiempo ¿por qué es tan importante aprovechar el tiempo? bueno primeramente porque los días venideros son malos segundo porque la venida de Cristo se acerca tercero porque nuestro tiempo es valioso y debemos aprovecharlo y no desperdiciarlo porque pasa muy rápido bueno esos son tres puntos pueden haber muchos más importantes a la vez queriendo decir que si hay algún medio que uno pueda difundir aquello que el Señor nos entregó en algún momento algún talento algún don no sé una canción una imagen un dibujo algo que represente aquel don entonces debemos buscar los medios porque en estos momentos se ha desarrollado de gran manera todo lo que es tecnológicamente redes páginas yo sé que cada día hay nuevos sitios nuevos fondos donde se puede depositar un granito de arena entre tanta masa que apoya lo negativo pero ¿por qué no también entre medio de ahí sembrar algo una semilla que venga no de nosotros sino de parte de Dios y bueno queriendo decir eso más que nada yo sé que hay grupos cristianos que se abren cada día tal como yo me inicié en uno de Dayley Vargas que se llama Generación de Impacto y más que un grupo esto ya se ha armado en una familia también he estado en otro grupo y espero volver a ello por una cosa de tiempo uno tiene que administrar su tiempo bien de acuerdo a como uno vive y también de acuerdo a como la Biblia y la Palabra nos enseñan sé que hay mucha gente con dudas respecto pero solo hay que investigar solo hay que darse el tiempo de conocer explorar y por sobre todas las cosas mantenerse en santidad que es lo que más nos cuesta si uno mira al de al lado uno sale decepcionado defraudado de todos modos entonces el hombre en ninguno de los aspectos uno debe mirarlo solamente al líder al pastor el que está ahí como la cabeza de la iglesia y apoyar lo que más se pueda a la obra porque los tiempos son cortos los días son malos y la gente cada vez entra en una perversión que es de otro nivel o sea si en los tiempos antiguos era un escándalo una revista ver una mujer con poca ropa en la calle en estos tiempos ya eso quedó de lado y ahora son otras cosas más fuertes y los medios han llegado a la gente de diferentes formas porque el diablo es muy astuto y hay gente controlando algunos sectores para que llegue todo el virus toda la contaminación del internet directamente a su hogar pero así mismo como las tinieblas trabajan nosotros por qué no trabajar para combatir aquello negativo aquello pecaminoso aquello contaminado con el antídoto nosotros sabemos que el antídoto es Jesús el antídoto es su sangre su sangre nos lavó nos limpió nos compró y merecidamente claro que sí porque de él no merecemos nada nosotros estamos bajo su gracia nosotros pecamos cada momento cada vez cuando pensamos cuando recordamos cosas y ahí vienen las maquinaciones del enemigo las maquinaciones del diablo las potestades y bueno más que nada eso he pasado momentos duros a lo largo de este año me han tocado unas pruebas fuertes y conmigo mismo también sabemos que no es fácil seguir este camino y he tenido algunos tropiezos por así decirlo he estado angustiado en depresión no porque estuve hace varios años atrás pero no en estos momentos no era eso solamente tenía algunas dudas tenía unos pensamientos que no querían salir y de alguna forma debemos trabajar y tengo que trabajar para que la obra sea terminada el trabajo que tiene el señor conmigo sea completado y bueno algo más que decir bueno sobre la música les quería decir que en algunos instantes cuando uno proyecta algo cuando uno tiene la idea de crear un proyecto un disco se encuentra en el camino con diferentes tipos de personas y eso es parte del ministerio y del camino prácticamente de cualquier ministro donde algunos los sorprenden otros los defraudan los decepcionan pero siempre hay alguien que está ahí dándote una palabra de aliento alguien que es como tu padre espiritual entre comillas y también comentarle lo que me sucedió que para mí fue muy curioso porque cuando me dedicaba a trabajar en el proyecto venía un lapso donde no podía y yo quería avanzar y no lo logré en varias ocasiones me retardé y hasta a la hora estamos en eso de terminar el proyecto y yo ahora que recuerdo pasaron varios meses sin pisar el estudio y luchando con mi mente porque yo sé que este proyecto va a ser demasiado potente y que el enemigo no le agrada para nada la idea de que este mensaje que llevamos porque no soy solo yo hay varios dentro del proyecto y que aún también están esperando los temas él sabe que puede tocar y de hecho yo lo creo que tocará la vida de forma inesperada de forma 100% gratificante queremos hablar y compartir un tema a continuación del video anterior esto es sobre nuestras metas que nos propusimos realizar durante este año en especial este año 2016 bueno lo fundamental yo en mi parte les doy como ejemplo que cuando comenzó este año y cuando estaba en los primeros días yo me preparé y organicé en mi libreta por casualidad me conseguí una libreta y hice una lista anotando todo lo que yo quería lograr mis objetivos para el año en ese tiempo yo estaba recién bautizado estaba con todo el power ese primer amor que es tan fuerte en esos momentos dentro de lo que yo pude escribir me di cuenta de que las cosas no salieron como en un momento yo pensé que serían eso es algo sobre la expectativa y la realidad y entonces yo me di cuenta de que había sido muchas veces porque yo no me puse las pilas por cualquier razón por cualquier excusa que la mente ponga muchas cosas que están en la lista no las pude lograr y eso no produce frustración sino que produce un enojo conmigo mismo y bueno a pesar de los problemas las luchas y bueno muchos momentos de alegría que hubieron muchas sorpresas cosas que en mi mente no imaginé y sé que los proyectos que tengo en manos están atesorados por Dios respecto al tema de hoy aún esto lo digo como consejo aún lo que no hemos logrado lo que no has logrado realizar solamente depende de ti y puede estar muy cerca de eso muy cerca de lograrlo pero tú sabes que nadie lo va a hacer por ti porque cada uno vela por uno y solamente el que nos ayuda es nuestro Padre Celestial y si uno no se pone a cuenta si uno no arregla su vida si deja pasar tantos momentos importantes deja pasar las oportunidades el decir que mañana lo hago que después nos va a ir atrasando para cosas que van a venir después entonces se produce una complicación para avanzar y hay que hacer el doble de esfuerzo para lograr el objetivo de la vida diaria y para que se nos haga un poco menos pesado el trabajo es mejor no dejar las cosas para después porque después vienen otras cosas entonces nos puede producir un tropezón en el camino como una pausa un momento un poco fastidioso anhelo en mi corazón realizar lo que me propongo y sé que en parte y que en toda parte está el propósito de Dios incluido ahí y si no lo está sería un poco penoso porque nuestra vida debe estar fundamentada en él y como un ministro como un mensajero porque yo no me considero ningún youtuber ningún principiante youtuber ni nada de eso solamente soy un exponente de la música cristiana urbana un talento nuevo que vengo surgiendo desde hace algunos años sé que vienen grandes cosas y yo no me voy a dar por vencido yo voy a seguir hasta lo máximo que pueda dar y si he tenido lucha sé que más adelante va a venir el tiempo para mí y no me canso no me rindo sigo dando el mensaje sigo preparando más cosas tengo una mente que se llena de expectativas quiero asistir a los eventos quiero apoyar a mis hermanos quiero hacer y hacer pero lo que debemos recordar siempre y que debe estar en nuestra mente más que hablar es hacer y por eso no quiero dedicarme a hablar y solo hablar sino hacer porque nosotros si los quedamos estancados solamente hablando vamos a ser igual que cualquier presidente político o persona que solamente da un mensaje y no practica la enseñanza y man que Dios te bendiga aquí estamos los guerreros luchando cada día estamos en la casa baby desde el monte bienaventurados los que escuchan a tiempo porque ellos recibirán la primicia y por sobre todas las cosas guarda el corazón y guarda tu vida del mal que hace ya el enemigo en tu familia tu trabajo donde sea que tú vayas siempre habrá una palabra siempre estará Dios y sus ángeles cuidando guardando de ti a cada momento y deja que el Espíritu Santo te guie a toda verdad y justicia esto te lo digo de corazón de todas las cosas guardadas guarda el corazón guarda tus mandamientos y por qué digo tus mandamientos porque Dios te los entregó a ti para que los cumplas son tus leyes así como existen las normas de seguridad y las leyes para cada capital y ciudad así mismo funciona con el reino celestial y por lo tanto nosotros debemos acatar esas enseñanzas esas órdenes y vivir consagrado vivir firme constante perseverante aunque nos cueste y hayan luchas tropiezos fallas caídas metidas de patas como buen cristiano y como buen chileno debemos enmendar los errores recomenzar porque el llamado puede ser con tirón de oreja puede ser con un apretón más fuerte y de alguna forma vamos a llegar a la presencia vamos a llegar delante del padre y por qué les digo esto porque es necesario que alguien se tome el tiempo de decir la verdad las cosas como son aquí no estamos por bolitas de dulce no estamos por fama ni gloria no estamos por dinero por nada de esas cosas solamente para servir y si no somos servidores entonces no podemos esperar de que nos sirvan porque dónde está la disponibilidad dónde está aquello que el señor te mandó a hacer entonces es grave el asunto cuando te pone las pilas y empieza a pensar qué estoy haciendo con mi vida qué estoy haciendo por qué estoy esperando para actuar nadie lo va a hacer por mí y guarda tu vida del mal testimonio guárdate de los vicios de aquellas tempestades tentaciones la vida es larga en el camino existen tropiezos existen muchas cosas que nos desvían de la presencia de Dios pero debemos luchar contra eso es una corriente un mar muy fuerte y de alguna forma nos atrapa ya sea con familia con amistades cualquier circunstancia cotidiana y la verdad solamente debemos buscar en oración pedir dirección pedir ayuda Señor Señor me está pasando esto para que después ya no sea tarde es más que nada para eso como un servidor como su amigo porque debemos ser amigos y hermanos esto es una hermandad es una familia les puedo decir que Dios me los bendiga con el amor que me entregó el Padre y aunque falle aunque caiga el Señor nos levanta el Señor nos ampara nos protege de todos los mal mientras tenga vida que estar agradecido de aunque mucha gente diga lo contrario de que no existe de que bla y bla y bla estamos por una razón para agradarle a y no a los hombres la Sagrada Escritura no miente es la verdad y nada más que la verdad bueno con esto les dejo querida familia el tiempo es valioso así que vamos para adelante ahora si viene el fin de año echemosle más ganas y pasarlo con los seres queridos con la familia este año yo voy a hacer mi listado para empezar desde ya a pensar en el futuro obviamente viviendo el presente no apartándome ni desviándome de los planes y las ideas que el Señor preparará para mí se viene una agenda extensa por lo que estoy calculando y pues bienvenido que sea grato y un placer porque si no mejor para qué y así nos vamos con esta me despido you know Javi do represent Lucianel bless coming soon family el monte is the truth me 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 Gracias.